bueno que vienen en este gran final vamos a empezar rápido es decir ya estamos acabando bueno vemos este último set ganó rey y ahora en este gran páginas es una repetición de la winters final y rica es el único que no ha utilizado cosas diferentes no hay de cada estado con consistente con su poder y el mini dando nada nada todo ha sido estamos este día o sea capaz tanto les todo en todo el torneo o no se ha capaz que así es así será así bueno por ahora ya estamos en gran página bueno voy a poner aquí que más play está bien luchas vamos a ver volveremos a ver ps2 de principio así como si nada yo creo que sí hemos visto como los últimos como 5 como 10 games que hemos visto en ps2 que fue eso este fue el diorno yo no lo llevan asiento creo señor de chivana la más acredita de que yo que de más like el gear interesante las 5 que escogen también dedicada a la década está bastante curso así que cuando 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 se acabe con sacar a hacer eso luce el final que no lo cambié y creo que no se dio 6 o algo así tornamen a falta de 6 porque ya es gran final iniciamos giorno y johanna contra tu puta madre personaje de persona 4 que no es el nombre de persona 3 no sé la verdad no este es de persona 4 sí porque yo no sé de persona lo siento mucho será este el combate de margaflite se cumplen a sacado torneo yo creo que interesante y pues que lo siento que se siente mucho más confiado con yo creo que con capitan posiblemente ponemos visto ganar un polio bus y dedicar con el mitzi dios mío pero que por dios se ha salto como tres veces para hacer nada y el diogo aquí va aquí va a venir algo que me va a dar algo y hay que con toda la paciencia de personas 5 personas 5 pues yo no sé de persona perdón esa vieja es de persona 5 no lo creo que es de persona 3 la otra vieja y por eso y luego está aquí giorno con el ger con el gold experience requiem vamos a ver va a perder el huy si pierde si pierde giorno no es canon si jajaja es un poquito joder cambiar el stand por persona en la cabeza no cae que es lo que deja el downbie eso son bolsas no sé si son yo creo que son como tortas o algo así no como pan guau le pegó el el eiga justo en mitad de grab si vamos a ver nada mala opción oh va con el rid va con el rid eh y spammeando un poquito también no joder quédate en el suelo bebé quédate devuélvete al suelo por favor uy peligroso otro ser otro ser no vuelve si no funciona una vez funciona dos veces para matar así es te va a buscar hasta el infinito el galgo exacta más hasta el final del stage está en la burbujita no le importa te va a perseguir uy casi se hacía saber cómo estar va a responder bastante porque le están bailando bastante bien eres el downbie copa bien ahora tiene este peligro una y que de acá tiene entonces esto que si pierde el stand ahorita se está peligrando bastante si no consiguen ni siquiera de esto con este con este stand uy se ve muy mal para nuestro querido amigo giorno no sé que es amigo yerno cuando ya por fin coció la flecha si no gana con la flecha no había forma no lo puedo hacer no hizo el cheque es el otro lado o peligroso eh te digo ahorita jaycar está está tratando de baitear muchas cosas creo que no tiene salto creo que no tiene salto ah no si tiene los baitee los baitee el señor del strip no ha dicho el correo de quien está todavía no lo ha dicho por eso no no tiene miedo no tiene miedo porque no está policía no sé que no importa exactamente si no se publican para que arreglar de ella se viene un poquito de nuevo otra vez no tiene miedo no tiene miedo porque no está policía no sé que no importa exactamente si no se publican para que arreglarse se viene el tiempo como la que el tiempo o hubo hubo casi margen el parcero hay le estaba leyendo los altos bastante bonito y con ese momento de otro día ya no estaba ahí viendo más para como un loco le estaba obligando a hacer lo que quiere el coque bueno pero al alo salto aquí alo alo por favor vas a ser también pues muy bien también te agarro todo esto es bastante bastante bien el primer game para jj cat vamos a ver un cambio vamos a dar a pepsimán vamos a dar a master chief vamos a ver algo así algo así yo creo que es posible es posible pues viene el master chief o una lancha bueno no solamente no sé no sé de mi taller tampoco que es este 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 es el de vivos vivos me iba a partir de parte del tipo si tiene el parche el pico no sé de tipos pasos persona personaje de persona 3 los dos utilizando el b o el botón como si se pueda caer el botón debe no me lo crees sí le agarro con el minuto y luego lo agarró no por las que los dos o para la grado o muy bueno para no tenía no tenía opciones más frente a tanto ya había hecho y su gusto de ver dos hacia fuera para saber si no le pegarán pero quedó en muy mala posición una playa en este estado lo razon está mal está bien mamá para nada está leyendo todo no está dejando hacer nada todo le está saliendo mal la que ni siquiera está haciendo poner qué pasó para leer leyó un mierto che cuenta de esa mina 26 situación del mundo otra vez casi sembra otro ni quita muy volvió muy bien piloteado por parte de jacob demasiado la vida esa de esa recuperación o le leyó el saltito yo acá todo estaba ahí viendo con su madre con su alma muy muy buen padre pero no basta todavía no acabamos es demasiado pesada en ese traje y como el tren con el auto y no podía hacerle el golpe así que pues se recuperó el low profile le salvó la vida ya vuelve a la stage ahí no sé si de hecho hubiera sido mejor porque él se ha pasado en la de la plataforma no sé si hubiera sido mejor que hubiera que a una plataforma porque lo que hay está justo para que le pegaran las dos guau quiso lo que quiso trató de hacer el camino pero no le salió un guau le puso la que trata de colocar en la mina y pero aunque haya que situación de gran parte raro la guarda de curioso la verdad pero si el gato muy bien vamos a ver están bastante neutro los dos están buscando un golpe la gente que es nuestra operación obligatoria ver se espera bastante pero no eso duele parece ser que está demasiado en la cabeza de jay de calde de mafrey ya está demasiado metido ya lo tiene mejor dicho dominado la canción es la canción se la hace no no se muere verdad no se muere pero está bien le canceló el charge en la granada hay que hacer así poco de que quería decir poco y lo vino los no lo que no le pudo no lo movió más playa así que bastante posible pero por nada probablemente hizo un error o un tanto pero me parece ser que el equipo no es la opción no es la respuesta tal vez bueno cambiar al personaje cambiará de persona otra vez el vivo se sufrió bastante pero la sufría mucho volvemos a town city tercer tan así seguro que buena idea yo diría que ya esté para cambiar de stage también y aparte ha perdido dos veces a menos de que ahora cambiar a pepsi manorita si tiene sentido es ir a que mata horizontalmente y no te mueres verticalmente bueno tiene sentido si quieres matar con rodillas y pero la vaina es que hoy más fly no ha sido consistente con las rodillas así que no sabemos pues el parque fue matar pero no no le tope garré casi no lo he visto ni presionar mucho con el baquer normalmente lo que estaba haciendo es en vez de presionar con a ellos estaba presionando con el magia y yo creo que soy el de acá lo puede obler bastante más fácil el de acá para poder poner cara de cali interesante eso no hay ventajita de y acá pero no es nada que capi no pueda superar hablando de superar vuelve a ser el stage porque estamos y no vuelve parece ser que solamente la pega cuando está mejor dicho no tiene una necesidad cuando de verdad es el momento y sirvió bastante buen día y muy buena interacción de la supo increíble ese el mismo frame y que el que salto el chalzo lo agarro el capi pero el pésimeo otro otro poder va a ser algo ahí a su del escenario no muy bien no una vez más pero después de eso derrotadista bastante valiente ya tijitas te está sintiendo como el dueño de esta vez y ya ella dijo en su cabeza, ya gane papi, ya, solo hago lo que yo quiero ya, este es mi juego, tu me sacas tres personajes, yo te atraco tres formas de ganarte, increíble, que importa el más champion, yo te ganas a ti, exactamente, yo estoy en tu cabeza, pero que loco, bastante buen parrys, hemos visto buenos parrys, pero las unis están bastante, dejan para desear, dejan para desear, diría yo, si, y el adaptador de perico, si, y el adaptador de perico, si, otra vez esta situación, pero esta es la recuperación que quiero ver, cuando capi llega hacia arriba, tiene mucho movimiento, y así puede baitear el downbeat para que no le pegue, pero igualmente estamos en situación, dire situation, si traje pero lo tengo yo allá abajo, gato tratando de baitear, va a toda baitear cositas, ok, ok, fue bastante paciencia, si, es decir, parece ser que, eso será lo que esta teniendo, direzca, demasiada paciencia, uh, la muerte, ok, ok, será que, será que, más flyce es el comeback aquí, vamos a ver, Betziman tiene opciones de comeback, eh, bastante buenas, y ya vemos que pegado, esta pegando rodillas, al menos en este set, así que, hey, efectivamente, oh my god, se acabó el game, se acabó la grand finals, se acabó el torneo, change my hand, change my hand, GG, change my hand, 3-0 a 3-0, que dolor, perder, de la misma forma, bajar a losers, ganar, pero bien, o sea, ganó muy cerquita al juego, y volvió a 3-0, un manaphy, que salió en el pack, ok, nice, a 3-0 ganando gato, 3-0, la consistente, la consistencia del gato, se acabó el torneo, una fly con las medias de la indígena, y el sillón con el trasero marcado también, y el saco de Pokémon, pero bueno, se acabó el game, ha quedado, ha quedado, ha quedado como, con las, con la cabeza hacia abajo, así que está mirando a Betziman y está diciendo, ¿por qué? ¿por qué me fallaste Betziman? ¿qué te hice? ¿qué me hice? ¿por qué tuve que pasar por esto? exactamente, ¿cuál era lo primero? tampoco, no ganó Giorno Giovanna, no ganó Betziman, no ganó Big Boss, no ganó nada, nada, pero, completo control, ganó dinero, al menos plata se dio, pero segundo, no está mal, le ganaste a todo el mundo, menos al gato, porque si uno Betziman, si era Prozono, no sé, ah, sí claro, bueno, aquí esto ya es Exhibition, vean lo que quieran, espera que lo tengo acá, bueno, lo que queda aquí es Friendly, es Friendly, es Friendly, ah, pues, acá, espera, no, creo que es la que vi más, es una contrajeña un tanto larga, bueno, vamos a ir cerrando acá, esto fue un, lo lograste, no perdiste ni un round, ni un match, está acá flexiando el JJCat, que no perdió nada, ganó todos los matches, si se le escribió bien, este Lucario, no sé cómo, no recuerdo cómo fue el orden de los games, pero, muy estudiado, con el Samus, con el Samus, bueno, se te va a mover esto, que tengo que ver todavía récord cosas, creo que pronto me reúno, a ver qué voy a hacer, el MaxFly ha jugado tres personajes diferentes, pero ninguno fue la respuesta. Seguirá 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 ¿Cuánto bajé con el lugar? ¿Cuánto ahí fue? Sí, me estaban bajando Los dos Los dos estaban bajando No te voy a mentir ¿Cómo? Es que intenté hacerlo Es que intenté hacerlo pero fue... No me lo creo ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah no ¿La apago? No sé, se lo deja ahí ya